Hace tiempo que pasó, pero un recuerdo, las canciones con que sonreí. Ya hubiera querido yo, aquella gente hacer bailar, y ver su vida un poco más feliz. Mas en febrero yo me espanto, con la prensa que reparto, balas nuevas en el porche, y yo inmóvil como un poste, ya no recuerdo si lloré o no, por la novia que enviudó. Mas fue un gran shock el día que la música murió. Dije, adiós Miss American Pie, con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos bebemos que por ahí cantan. Ese día pude morir, ese día pude morir. Escribiste el libro del amor, y crees que arriba está el buen Dios, pues la Biblia lo enseñó. O más bien crees en el rock and roll, y que la música es salvación, puedes marcarte un baile lento, por favor. Ya sé que tú le amas aún, pues os vi quedaros en el club, las botas por el aire, bailando un ritmo en blues. Fui un chaval rebelde y solitario yo, con un clavel rosa en el furgón, cambió mi vida el día que la música murió. Les vi cantando, adiós Miss American Pie, con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos bebemos que por ahí cantan. Ese día pude morir, ese día pude morir. Hace diez años que ya no están, el musgo crece en el pedregal. Pero antes no era lo usual. El bufón a los reyes cantaba así, con el abrigo de James Dean, una voz que salió de ti de mí. Y cuando el rey se despistó, de su corona se apropió, se retiró el jurado. Y hoy aún lo han deliberado. Y mientras Lenón y Carlos Mars, los cuatro ensayan el Hyde Park. Y un retien suena el día que la música murió. Y cantamos, adiós Miss American Pie, con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos beben whisky por ahí cantan. Ese día pude morir, ese día pude morir. El tesqueltero un verano ardiente, las aves con casco reluciente, desde ocho millas caerán. Y en la hierba aterrizarán, los jugadores tratan de avanzar y el payaso en su banquillo seguirá. En el intermedio huele azar, la banda toca un aire marcial, tratamos de bailar. Pero nos lo impedirán, pues los jugadores van a volver. La banda no quiere ceder, que desvelaste el día que la música murió. Y cantamos, adiós Miss American Pie, con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos beben whisky por ahí cantan. Ese día pude morir, ese día pude morir. Todos reunidos en aquel lugar, generación sin encajar. Y tiempo de retificar. Hey, vamos ya, despierta, ven aquí. Bájate de ese candil, que es el fuego del diablo amigo fiel. Y cuando escena sale al fin, mi puño aprieto con frenesí. No hay ángel del infierno, que rompa el encantamiento. Según las llamas del cielo van iluminando este ritual. No hay ángel del día satán y reír el día que la música murió. Y cantamos, adiós Miss American Pie. Con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos beben whisky por ahí cantan. Ese día pude morir, ese día pude morir. Vi una mujer cantando un blues. Qué buena nueva traes tú. Y sonriendo se marchó. Me bajé al santo almacén, donde la música me inicié. Pero me dicen que la música se fue. Hoy en la calle niños lloran, poetas y amantes que imploran. Las palabras que no brotan y las campanas rotas. Y ese trío que tanto admiré. Esa santa trinidad viajaba en tren el día que la música murió. Y van cantando, adiós Miss American Pie. Con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos beben whisky por ahí. Cantan, ese día pude morir. Ese día pude morir. Y van cantando, adiós Miss American Pie. Con mi carro vuelvo al pozo pero agua no hay. Los viejos amigos beben whisky por ahí. Cantan, yo ese día pude morir. Indigenous y pude morir. Estaba en mejor lugar. Un telescopio. Te quito pozo para protegerse de Ioan. ¿Estaba o un?' Gracias por ver el video.